¡Tú guapa esta movida! Canarias ha plantado un aerogenerador flotante gigante dentro de Gran Canaria para hacer unas pruebas Y la cosa parece que pinta bien Se llama X30 y lo ha hecho la empresa española X1 Wind Mola, bueno, como todos, porque rota según de donde venga el viento Y eso de ponerlo en Canarias no ha sido aleatorio Ya que por ahí corre un vientazo de la leche De hecho tiene las mejores corrientes de toda Europa Así que aquello es como una mina sin explotar Bueno, pues ahora están con la fase de pruebas a ver qué tal va el molinillo Pero en cuanto certifiquen que eso tira la idea Respetar la zona con más de estas aspas para generar electricidad como un pepino Y así dejar de depender del exterior y poder desarrollar más la industria Ojo con este dato, eh, mira Cada molino solo necesita una superficie de 20 por 20 metros Mientras que las turbinas estándar que se colocan en el mar Según la noticia en la que me estoy basando para escribir esto Necesitan entre 800 y 1000 metros ¿Lo que dices, loco, eh? ¿Un kilómetro ahí para colocar un puto poste? Están fumados, o sea, que... ¿Dónde están periodistas? Que me lo explique De todas maneras hay algún experto en los comentarios que me lo ponga Pero bueno, lo importante es que con cada turbina de estas Se genera la electricidad que necesitan unos 20.000 hogares Así que he hecho cálculos Si en Canarias viven cerca de 2 millones y pico de gente En un millón de hogares Pues con solamente 50 bichos de estos Canarias se hace autosuficiente en el tema energético En un momentico Y ale, a minar planta no coins o como lo que sea ¿Tú qué dices, eh? ¿Crees que vale la pena esto y petar todo el mar de hierros? ¿O eres más de quemar cosas en tierra? ¡Tú, tú, tú! ¡Corre! ¡Elige una puerta a ver qué te toca! ¡Qué emoción! ¿Estás contento, no? Bueno, pues mírate alguno de los vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!